La recomendación general es dejar a la empresa que tome la iniciativa, realmente es lo más recomendable. Evidentemente, si no es así, en la medida que avanza el proceso de entrevistar, es el momento de plantear ya la cuestión. Pero la orientación general es dejar que la empresa tome la iniciativa. En los momentos iniciales es recomendable no dar una cifra, insisto un poco en que sea la empresa la que tome la iniciativa. También como candidato lo interesante es conocer lo máximo posible las características del puesto de la empresa y en ese sentido tener amplias referencias para establecer la negociación. Existen consultoras que cada vez más están difundiendo a través de internet estudios salariales por sectores, por familias profesionales, diferentes tipologías de puestos y luego también están los convenios sectoriales donde tienes ahí claramente una información de la base salarial de cada sector. Las empresas suelen tener políticas estructuradas de revisión y de incremento salarial. Por lo tanto, si es una empresa que ya tiene, como es el caso de AXA, muy bien estructuradas los momentos en las políticas, los procesos para tratar este tipo de cuestiones, claramente existe una visibilidad de cómo hacerlo. Si no es así, la recomendación general normalmente suele ser a partir del primer año, una vez consolidada la posición, o cuando hay realmente un cambio de funciones o un cambio de ampliación de funciones. Esos serían los casos más recomendables. Yo creo que estas cuestiones hay que abordarlas con naturalidad y con sensatez. Es decir, hay que conocer bien la retribución que tienes con respecto a las funciones que estás desempeñando y poder tener una idea de cómo estás retribuido con respecto al puesto de trabajo que desempeñas. A partir de ahí, bajo ese análisis, plantear la cuestión de manera abierta y con naturalidad. Yo siempre recomiendo no empezar por una cifra. Es decir, la recomendación es plantear la cuestión, la necesidad de conocer si es posible un aumento, una revisión salarial y a partir de ahí, en la interlocución con la empresa, ir viendo si existen márgenes o flexibilidad dentro de los acuerdos. ¡Gracias!